Para colmo, tema que probablemente usted no se haya enterado, en el transcurso del día de ayer se presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones ante la Comisión Permanente del Congreso, firmada por los ciudadanos Lourdes Flores Nano, Lourdes Flores Nano, ustedes saben quién ha sido Lourdes Flores Nano, ha sido candidata a la presidencia por el Partido Popular Cristiano, en fin, Hugo Guerra, periodista con 35 años de experiencia, profesor universitario, académico, Hugo Guerra ha firmado esta denuncia constitucional, el doctor Fernán Romano Altuve Febrelores, ha sido congresista, ha sido regidor de Lima, académico, profesor del Centro de Altos Estudios Militares durante más de 25 años, profesor de diversas universidades, dos veces académico de el Reino España, en fin, es una persona que es un intelectual de nivel internacional, Fernán Altuve. Ángel Delgado, curista, ex diputado, ex regidor, analista político, él es el secretario general de la Coordinadora Republicana, Francisco Tudela Van Brugel Douglas, que ha sido canciller de la República, es uno de los ex rehenes de la Embajada de Japón, para que ustedes lo mapeen de manera indubitable, y el doctor Alfredo Viñolo. Han interpuesto el día de ayer en la mañana una denuncia constitucional contra el presidente Castillo por el delito de traición a la patria ante la Comisión Permanente del Congreso. El presidente Castillo ha incurrido en la infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118, incisos 1, 2 y 11 de las leyes, así como la Comisión del Delito de Traición a la Patria, tipificado en los artículos 325 del Código Penal y el artículo 78, numeral 27 del Código de Justicia Militar Policial. Él es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cosas que también olvida o ignora. La denuncia se plantea en mérito de lo dispuesto a los artículos 99 de la Carta Magna y 89 del Reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. El artículo 99 de la Constitución habilita a los miembros de la Comisión Permanente a presentar la acusación ante el Congreso contra el presidente de la República y altos funcionarios del Estado, que allí se enumera. La presente denuncia constitucional debe ser tramitada de acuerdo al procedimiento del artículo 89, inciso C, del Reglamento del Congreso. Entonces, esto ya estaría en este momento de la Comisión Permanente del Congreso. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemeris, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.